El randomizador no me dejó poner de que sean Pokémon en primera etapa evolutiva con 3 evoluciones o algo así Así que podría tener cualquier cosa ¡Bandita! ¡LOS INICIALES! ¡TE VAN A VER AHORA! ¿Qué es esto? ¡WTF! ¡OK! ¡CONFIRMAMOS QUE ESTÁN RANDOM! Eh... ¿Cuánto que salió un semi-legendario? No salió un semi, salió un legendario ¡Qué mierda! Lo cual nos deja solo dos opciones Creo que son los dos legendarios más raros que me han salido en la vida, ¿eh? Creo que son los legendarios más raros Los legendarios pendiagos, los iniciales más raros que he tenido en toda la existencia WTF ¡Qué onda! ¡Soy buena oveja! ¡Qué obole! ¡Así sea, hola Paul! Con vuestros Pokémon podrá desmotivarnos mutuamente y competir por ver quién se hace más fuerte Y consigue derrotarme primero ¿Esto qué? ¿Esto qué? Es que... ¡Tú triste! ¡El pinche Giatra! No te preocupes, pequeñajo Que tú te vienes conmigo Se lo va a coger Eh... Dime que no se lo va a quedar Y no te dejes intimidar por Charizard Todo lo que tira de fuerza lo tira de corazón ¡Se lo comió! Ok Ahora sí Atentos para ver quién se lleva el primer mote de toda la serie Porque, como digo El primer Pokémon que spawneé Y que esté más cerca de la Chimina Por si spawneé un varios al mismo tiempo ¡Primer Pokémon de la Ruta 1! ¡Y de todo el juego! ¡De todo lo que...! ¿Es eso, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? LOL ¡Venga! En el juego normal creo que solo tienes dos Pokémon Pero van a tener que ser tres ¡Venga! ¡Su puta madre! Otro legendario es el de aquí ¡A huevo! ¡Siempre latino! ¡Luis! ¡Cállate! ¡Ok! ¡No se pega! ¡Carlos Baute! ¡Dios de lo que...! ¡Carlos Baute! ¡Dios de lo que...! ¡Ningún legendario puede contra Carlos Baute! ¡Ah! ¡Kalirrex! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo! ¡No, no, no, no! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! Y sale un Gengar ¡Primer! ¡Pokémon! Del área silvestre! Ya saben Lo primero que salga más cerca de mí ¡Qué! ¡Es! ¡Pinche arbol feo! ¡Ni más! ¡Ni menos! ¡Ah! 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 ¡Salió primero el Swamper! ¡No! ¡Salió primero el Swamper! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Pradera radiante! ¡Salió el Swamper! ¡Salió Swamper! ¡Y luego salen los dos! ¿Estamos de acuerdo, no? ¿No? ¡Tremendo Pokémon Sassu! ¡Cómo chotos lo voy a capturar! Ok, creo que con este güey es más fácil de capturar ¡Un! ¡Punto! ¡SWAMP! ¡Estas sí son capturas! No podría pedir nada más, eh ¿Creen que ya le deban meter una Pokeball? Chimchar, estás quemado Deberías hacerle algo que no sea Roca Veloz Lo sé Pero no quiero Lo sé Pero no quiero De hecho, me da hasta miedo hacerle ¡Qué casco rocimo! O hace un desmadre Si ya estás envenenado No sé O algo así No, se va a capturar O sea que en su mayoría Fue depuración De ataques irrelevantes Y de paso Se llevaron ¡No! ¡Chidos! ¡Qué chidos! ¡Se capturó! ¡Qué buena puta captura! ¡Nos vamos a A desgañitar La... ¿Qué? La cara de todos los que se interpongan Entre no es su entrenadora Y aspirante preferida Y cuestion... Y su incuestionable victoria Vamos a entrar De los chungos que somos Los del... A enterar de los chungos que somos El Team Hielo Ah, ok Primero es combate individual ¿Qué se llevó el pole? No co... ¡Puta madre! Lo primero que digo Que no hagan Es lo primero que me hacen Estaba a favor Así que De poca madre Me estoy Extra leveleando Falta un chingo Para el... ¿Cómo que Cosmo? Segundo Pokémon De la hierba Ahí se ve algo Como unas alas ¿Qué? ¡Ooooh! ¡Sí! ¡Es SAIT! ¡Intúuito! ¡Esmonos! ¡Esmonos! ¡Escond! 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 ¿Ahí? Sí, Jonsito Falta poco para la cueva Aquí está ya la cueva Pasando bien este Ahora oscura Mi auto 2.0 De un golpe, pa Pues de un golpe no Porque asco es 40 de potencia Pero bueno Ah, yo critico ahora para qué ¿Qué? ¡Tapu coco! Papu loco ¿Qué? 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 ¿Qué probabilidad? Le iba a tirar en excavar ¿Qué probabilidad hay de que tenga un globo helio equipado? ¿Qué probabilidad hay de que tenga un globo helio equipado? Mamadas ¡Qué cepo! ¡Cepo! Me quito un chingo Quedé atrapado No puedo cambiar, ¿verdad? Su puta madre Su puta madre Su puta madre Su puta madre Pero O sea, el globo se lo reventé Pero es más rápido que yo Me dejaría a 56 Antes tenía 54 Me deja igual Y justo me hace algo que me atrapa Hijo de su puta madre Cepo de nuevo A 36 Efectivamente me quita 20 PS Me quita 20 PS Y luego el daño del cepo me quita 8 ¿Saben cuánto es eso, amigos? Es 28 en total ¿Saben? ¿Cuánto? ¿Cuántos peces tengo? ¡28! ¿Qué se quita el efecto? ¿Qué se quita el puto efecto? Me quito 4 PS Más que antes Dime que se quita el puto efecto del cepo Dime que se quita Dime que me liberé Dime que me liberé Dime que me liberé Dime que me liberé ¿Cuál puta onda certera? Dime que me liberé 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 Dime que ¿Cómo que Big Tini? ¡No! Ni modo, las que puedan Hijas de su puta madre Pásenle ¡Hijas de perra! Ahí, culeras ¿A dónde van? Si se van por la derecha Donde está el entrenador Ni de pedo me voy a meter ahí, ¿eh? Ya vénganse por acá Ese perro se las vaya llevando por acá Que no me vea por nada del mundo ese entrenador ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Me quiere joder el loco, hija de puta Que el perro la espante Supongo que el perro debe pasar por allá Que la espante Espántamela No, ¿a dónde vas? No me digas que eso lo pasa por la izquierda Hijo de puta Hay que asustarla En lo que esté volteando por otro lado ¡Ay, güey! ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¡Una sola! ¡Pendeja oveja se va para acá! ¡Hija de puta! ¿Y por qué te quedas ahí? Creo que no hay manera de sacarla de ahí, ¿eh? ¡Chíngate! ¡Chíngate, hija de perra! ¡Vamos, vamos! ¡Chingas a toda tu puta madre! ¡Te voy a patear, pendeja! Escuchen ese temazo ¡Venga! ¡Segunda! ¡Líder de gimnasio! ¡Su puta madre! ¡Por qué siempre! ¡Por qué siempre me abren con lesbianarios! ¡Venga! ¡Tercer! ¡Líder de gimnasio de Pokémon escudo ¡Random Lock! ¡Este no me va a sacar legendarios como... Tengo una duda ¿Es de huevo que todos los líderes de gimnasio me saquen un legendario al iniciar? Porque al parecer hasta ahorita es regla Obstrucción por si me pega bajarle la defensa ¡Venga! ¡Pégame! Y ahora es cuando se bostea ¡Hijo de perra! ¿Danza Llama, quizá? Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Y evolucionan en Whiskash ¡Ándale! No sé qué borró, Christian ¡Rayo Umbrio! Qué conveniente Qué conveniencia Crítico ¡Qué mierda es Rayo Umbrio! Hay una chica que me gusta y dentro de poco se irá a vibrar el extranjero Estoy buscando un Aplin para regalárselo y que no se olvide de mí pero por ahora no he tenido mucha suerte ¿Y eso no podría regalármelo? Sí Ah, luego no me hizo ni sacarlo de la caja ni nada ¡Wow! ¡Es un Aplin de verdad! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Después de todas las molestias que te has tomado para conseguirme un Aplin Tengo que decirle ¿Cómo me siento? Perdón por el retraso ¿De qué querías hablar? ¡Pu-pu-pu-e! Esto ¿Lo tiene ya todo listo para la mudanza? ¡Claro! Ya empacado casi todo La mudanza es mañana así que Ya ¡O-o-o-oye! ¡Mira! ¡Qué Pokémon tan chulo que tengo aquí! ¡Anda! ¡Qué Aplin tan bonito! ¿Lo has atrapado tú? Pues lo cierto es que no me lo ha dado otra persona Perdón quería darte un Aplin capturado por mí mismo pero no he sido capaz pensando lo mejor quizás lo mejor es que no te lo de Tienes razón ¡No lo quiero! ¡Puta insensible! ¡Hija de perra! ¡Es yo más cortante! ¡Culebra! Primer Pokémon de la ruta 9 ¿Qué es? ¿Si me dejan? ¿Si me dejan? Sí Escuché algo que ya salió ahí ¿Qué es un ¡Charmander? ¡Charmander! ¡Vamos! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡No puede no puede pelear contra el líder del gimnasio porque necesita evolucionar y necesita subir dos niveles para evolucionar y ya está el nivel del líder ¡Pero por fin! No es Cinderace pero es inicial de fuego llevo tanto tiempo pidiendo inicial y llevo tanto tiempo pidiendo algo de tipo fuego se va a quedar con la Velos Ball ¡Vamos! ¡Esto sí! ¡Son cierres de directos! ¡Esto sí! ¡No se captura! ¡Mi poke favorito! ¡Sí, soy bien básico! ¡No pasa nada! ¡Qué asco Charizard! ¡Es God! ¡Ahorita llevas el mote Charizard! ¡El granizo! ¡El granizo! ¡Casobol! ¡Es de noche! ¿No? ¡Es de noche! ¿No? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Charizard es atacante especial al tipo volador en su última fase evolutiva ¡Captúrate! ¡Hijo de tu madre! Si se captura de esta pokeball hago face reveal en el directo de mañana Si se captura de esta pokeball hago face reveal en el directo de mañana ¡Captúrate! ¡Es la penúltima! ¡Por favor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? ¿Cómo puede ser tan hijo de puta? ¡No! ¡Por lo que más quieras! ¡Último turno vol! ¡A ver ya! Nunca creí que iba a ser esto pero basculín nuestro que estás en los loques santificado sea no sé de tus ataques venga nosotros tu captura hágase tu voluntad como en las pokeballs como en las capturas danos hoy nuestro hack de cada día perdón a nuestros fails como también nosotros perdónamos la lista de los suscriptores nos dejes caer en la desmonetización que voy a andar desmonetizando yo y líbranos del mal amén Charvander turno vol por lo que más quieras en esta perra vida ¡Capturate! 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 ¿Un lado es o qué? ¡Oh! ¡Qué la! ¡Por dos lados sale esto ya! ¡La borga! ¡Por donde sea! ¡Ahora le quítense la chingada! ¡No quiero combatir! ¿Y me voy por aquí? ¡Ah! ¡Chinga tu cola! ¡Puta! ¡Me voy a saltar ese combate! ¡Como que me llamo espiridión! ¡Chinga tu cola! ¡Este no me lo voy a saltar porque ¡Cómo chingado no me lo voy a andar saltando! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡No hay a dónde correr! ¡Este sí es de a huevo! ¡¿Qué van a andar haciendo de a huevo?! ¡Coya! ¡Quítate a la verga, Pequeta! ¡Puta! ¡ностью de la huevo! ¡Punch anciano, ciego de mierda! ¡Ahhh! ¡Búrlate cabrón! ¡Búrlate! ¡Pero hay un dios que todo lo ve! ¡Mira! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Mゲ! ¡No mames! Necesitas creer en tu misma para avanzar No, bolachín Tengo una idea Tengo una idea A ver, tírame otro metoimpacto A ver, tírame otro metoimpacto Martillazo Deseo Ok Martillazo Me cago en todo Está bien, está bien Van bien, todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que tienes es un público ¿Qué verga quieres? Has estado genial en este combate Cada líder es más fuerte que el anterior, eh Me mataron a mi murciégalo No se hable más, esto hay que celebrarlo ¿Qué? ¡Chinga tu madre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Te, te sufríes! ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues chinga tu pito Me vale verga que te suba otra vez la cobardía Ya eres más rápido que todo, Jesucristo Hijo de tu puta madre ¡Eres un pendejo! No manches, el síndrome de Revenge Killer ¿Cómo me pueden paralizar y me quedo estático en el mismo pendejo turno? ¡Y lo paraliza! ¡Puta vida! Acuérdense las reglas, eh Solo tengo derecho a dos pociones por combate ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Se paralizó el puto juego! ¡¿Qué?! ¡Se paralizó el puto juego! ¡Se sigue escuchando! ¡Mamá! Ni siquiera se reza y sea bien Creo que tengo una mejor idea ¡Venga patillas de resortillo! No hice la obstrucción porque Si se bostea entonces ya no hice nada en este turno A ver, presa maxilar No le quita una mierda Acupresión Ok, ¿solamente tiene acupresión o qué? Choque anímico baja el ataque especial por si acaso Por si acaso Otra presa maxilar No le quitamos una mierda Choque anímico No le quitamos nada Pero por lo menos le bajamos un poquito el ataque especial Rayo en fin ¿Qué mierda es eso? No mames 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 Este Lux Jolote y me invocaste ¡Qué ole! Oye Luxio Una pregunta seria ¿Qué fetiche tienes tú? Con siempre estar dos veces en el equipo Lux Jolote Chas Xiu Si los fusionamos Se forman Luxio Ojito Los tipos a cero De mi equipo Carreando Mi monotype a cero Pues yo digo Que Que el pollo god Octopresa Me atrapa No puedo cambiar ¿Verdad? No puedo cambiar Mega agotar Para hacer un ataque Como de 60 De potencia Me quito un vergo ¡Oh! ¡Wan Hit! ¡Que yo creí de caso! ¡No! ¡No! ¿Cómo vas a tener revés Hijo de tu puta madre Seguro que están en el bosque Oniria ¿Te acuerdas aquel espejismo Al que te enfrentaste? Seguro que era uno de los Pokémon de la leyenda ¡Vamos! No hay tiempo que perder Bosquecito Oniria Ahora A partir de este momento Se viene Pura música god Puro pinche OST De los god Eh No me digas eso No me digas eso No me digas eso ¡Se trabó el juego! Supongo que el autoguardado Me guardó Antes de Digo Después de ganar a Roy ¿No? No puede ser Tengo el guardado automático ¡Pero no! Es el de Lionel No Es que creo que Creo que el metáforo está El 59 No seas mamón No seas mamón ¡No seas mamón! Mira Guardado automático Chingas a tu madre Mira voy a poner saltar escenas Espero que no se me olvide después esto ¿Creen que me hubiera matado? Bueno hay pantalla de luz Mira ¡Oh no! ¡Lo confundió! ¡Qué pedo! Paul Esta es la mayor aportación que has hecho en toda la serie Maxi ácido Veneno ¡Eso Paul Buena Tanqueándote todo ¡No! ¿Cómo que se subió el ataque especial? Eso no me gusta matar a Hiler Hileron Eso no me gustó ni tres pesos Eso no me gustó ni tres pesos ¡Enfado! ¿Qué pedo? Paul está aportando más que yo a este combate El Paul está aportando más que yo ¡What the fuck! ¡Ja ja! ¡Un pescado! Pues se está aportando el pescado Se esconde Yo me fui a la chingada ¿Embate supremo? No lo mata ¿verdad? Paul es el verdadero prota Plot twist Nosotros siempre fuimos el secundario Y ese de abajo Es tu secundario Empezó la función ¿Y qué pasará al final De este drama sexo? ¿Mamá? ¡Casi lo matamos! ¡Critico! ¡Eres God Luxio! ¡Eres God! ¡No ves que! ¡Ah! ¡No me mató el pescado! ¡Hola chingida! ¡Captura Eternatus! ¡What! ¡No me mató el pescado! Creo que es la primera vez De las tres veces Que he jugado el juego Que matan a alguno de los dos Se ascian los amacentas Nunca dudé del pescado ¿A poco no? Ay, qué bonito Vamos, Chimina Libremos un combate de los que hacen época Uno que marca un antes y un después de la historia de Galar ¡Prepárate! ¡Aquí llega el campeón! ¡Bonda! Me empieza con Volcanion Me cago en ti, Luis Me cago en ti, Luis Me cago en ti ¡Precisión! Tengo relajo, ¿eh? Tengo relajo para curar al Metagross ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Primero! ¡Primer Pokémon! ¡Primer legendario finiquitado! Estamos a cinco de la victoria ¡A cinco! ¡A cinco peso! ¡Blizzy! Voy a aprovechar Voy a aprovechar, voy a aprovechar, voy a aprovechar No creo que Blizzy pueda tener nada para matarme Me curo Me curo con relajo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Acelera el chofer! ¡Acelera el chofer! ¡Que lo voy a apreciar a la mamá de esa mujer! ¡Me cago en absolutamente todo! ¿Un millón de experiencia? Ok, de poca madre, de poca madre ¡Se le vi! ¡Pincha Luis! ¡Qué arados, güey! Me encanta este emoji Siento como en uno del... Como en uno de las más de la grasa Apoyándote ¡Sí! ¡Lo percibo igual! Por eso está bien chido ¡Spamiello! 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 ¡Spamiello en el chat! ¡Les doy permiso! La verdad es que sí ¿Qué mierda se hizo fuerza? ¿Es para las características o...? Comparte su capacidad ofensiva Gracias, me acabas de dar más ataque físico Entonces Carlos Bau te demuestra ¿Por qué sigues en el equipo? O eso me rank Me quito una mierda Jajajajajajajaj Jajajajajajaja ¡Oh! 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 ¡Hatern! Va a ser Jatepene Gigamax ¡Último Pokémon! Tengo Robasombra Tengo Robasombra Que es súper eficaz Bueno en mi regreso Parecieron dos legendarios Me voy satisfecha Aunque creo que Debería de aparecer otro Pero bueno Y mejor te aparezco Unos putazos Maxi Espectro Prepárate Lionel Que este es mi mejor As bajo la manga Lux Jolote Dinamux Bueno lo que yo dije Pero a la octava potencia 428 de PS Wtf Vas a ver lo que es capaz Mi Charizard Digo Jaterene Adelante Jaterene Dinamux Dízate Por fin un Swamper Que no muere Lux Jolote Espero que no hayas hablado Muy pronto Espero que no hayas hablado Muy pronto Vámonos de vacaciones Ay Ay Por el bloque Que me hace Soy más rápido ¿No? Soy más rápido Maxi Espectro No quiero matarlo De un golpe Ni de dos Ni de dos ¿Qué le bajo? La defensa Ok Le bajo la defensa No Pero me baja el ataque Estamos igual Estamos igual Estamos igual Estamos igual Alarga gano Alarga gano Alarga gano Hazle crítico Hazle crítico Hazle crítico Lux Jolote Hazle crítico Hazle crítico No hay huevos No hay huevos No hay huevos ¡La verga! ¡Güey! ¡Me jodió mi momento! Ahora sí le hice crítico. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Ah! Es que le bajé la defensa. ¡Hijo de perra! ¡Me jodió mi momento! Acabemos esto sin Dinamax entonces. Solo será más humillante para ti. ¡Bueno momento arruinado! ¡Hijo de su puta madre, güey! Todavía que la canté bien chido. Luxio. Roba sombra. ¿Muere? ¡Muere! ¡Muere! ¡Campeones de Galán! ¡Campeones de Pokémon! ¡Espada! Digo, espada. Hoy nomás escudo. Random Lock. Sin perder ninguna vida en toda la liga. En todo el torneo de finalistas. De medallistas. El campeón. Nos hicimos una run perfecta en todo el final. El imbatible. Derrotado. Este ha sido un combate histórico. Gol. No, es que... El campeón. El campeón. Gracias por ver el video.